y de la necesidad de... Y bueno, pues estábamos precisamente platicando y estaba comentando, Sonia, acerca de algunas de las acciones de la monarquía. ¿Quieres continuar, Sonia, con tu comentario, por favor? Estamos al aire. Pues tampoco me quiero alargar mucho, pero bueno, únicamente decir eso, que no es una institución en la que la mayoría del pueblo, a mi entender, o por lo menos la gente a la que tengo a mi alrededor, se sienta representada para nada, jamás se le ha preguntado claramente al pueblo si quiere una monarquía o no. Y sería un ejercicio de reflexión bastante importante el que se llegase a hacer eso. Si no se hace, pues algo es, desde luego. Y desde luego que también si no se hace es porque hay mucha gente que se está beneficiando a cuenta de la familia real y a cuenta del resto de la gente que seguimos contribuyendo a un sistema político que únicamente beneficia a un grupo reducido de gente a costa de la gran mayoría que seguimos trabajando para él. Por lo tanto, es otra institución más, así como cantidad de políticos y empresarios que se aprovechan de las situaciones que vivimos actualmente, para mantenerse inmunes a todas las circunstancias, ya no solo de crisis, sino también de beneficio económico y salir siempre reforzados de cualquier situación. Yo no obstante, perdone don Carlos, no sé si va a actuar usted, pero era por hacerle una pregunta a mis compañeros, una pregunta de que acaba de salir esta semana pasada y es el famoso crédito que este señor, el supuesto rey don Juan Carlos, para mí don Juan Carlos Asecas, le ha dado a su hija. Sí, nosotros recibimos la noticia, yo tengo la oportunidad de ver Televisión Española prácticamente todos los días, he visto cómo ha variado la información porque antes teníamos la oportunidad de ver los noticieros de las 12 a las 2 de la mañana y ahora resulta que nos han cambiado muchos de los programas y hay programas que se veían antes donde se hacían comentarios y cuestionamientos del Estado a través de la dirección del presidente Rajoy. Hoy ya no los vemos, nos han cambiado los horarios, por lo tanto, estamos prácticamente con una banda negra en los ojos y en los oídos porque no sabemos lo que está sucediendo verdaderamente en España a través de Televisión Española, pero sí alcanzamos a escuchar ahora precisamente en la transmisión de Argentina lo que estaba aconteciendo, pero yo creo que el hecho es cómo está en este caso la Constitución Española y artículos especialmente que nos hablen de lo que es una democracia republicana y en este caso una república monárquica porque es verdaderamente interesante saber lo que acontece en España. Hubo un elemento, en el momento que muere el general Franco, se lleva a la Constitución a llevar al rey Juan Carlos, porque en el pueblo español, en este caso en el momento que la izquierda toma el poder, y esto ustedes lo tienen que definir, ¿qué sucede en esos momentos cuando viene el golpe de Estado o tratar de el golpe de Estado con Tejero en la Cámara Baja en España? Creo que son preguntas muy interesantes y ustedes que lo han vivido nos pueden contestar. Adelante, 15M Logroño. Antes de contestar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué visión hay allí del golpe de Estado de 23F allí, en México? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué interés hay del golpe de Estado en México? ¿Qué visión hay del golpe de Estado aquí en España del 23 de febrero del 81? ¿Qué visión hay en México? Y luego te respondo. Bueno, yo creo que lo importante de ello, que esto nos inquietó de sobremanera, porque tratar de reubicarse los franquistas nuevamente en el poder y establecer normas, porque los militares estaban en contra de la respuesta que había dado el general Franco con el rey Juan Carlos. Pero también la muerte de Carrero Blanco fue muy fuerte, porque sabíamos que Carrero Blanco era el sucesor directamente de Franco a través de los militares. Y esto nos ha dado una respuesta de que las dictaduras militares son muy fuertes, no nada más en España, las hemos tenido en México. Y en estos momentos estamos sufriendo también una imposición a través del Fondo Monetario Internacional con el Ejecutivo, a través de llevar al Ejército a las calles. Prácticamente podemos decir que es una dictadura militar en estos momentos en México. Adelante Logroño, 15M. Te quería preguntar, porque aquí la visión extendida que hay, sobre todo porque es el discurso hegemónico de los que ganan, y como los que ganan siempre imponen el relato, que luego se traslada a la ciudadanía, pues como que se pasó de una dictadura a una democracia de la noche a la mañana. Y creo que, obviamente, lo que se hace es falsear el relato, porque creo que se adecua más a una frase que se expone en una obra que se llama El gato pardo, que es cambiarlo todo para que todo siga igual. Es decir, parece que lo vestimos como democracia cuando realmente todas las élites económicas, las élites políticas, están detrás de eso y sabían lo que está pasando. Entonces, a través de ese golpe de Estado, estamos haciendo, legitimando que haya un salvador de la democracia y que luego eso repercuta en una manera de ver de los ciudadanos, que luego ven el sistema como vale, tenemos aquí la salud de la democracia, es el rey Juan Carlos, tenemos que letarlo como tal. Entonces, esto luego, anteriormente se vota en la Constitución de 78 y lo que pasa es que se incluye en el PAC, se incluye la monarquía parlamentaria dentro del PAC de la Constitución, y debido a la correlación de fuerzas que tenemos en ese momento, pues obviamente sale elegido por una gran mayoría porque era o votar a favor o volvemos a la guerra. Entonces, la historia que tenemos es que hay unas personas, desde mi punto de vista, que están detrás de ese golpe, que sabían muy bien lo que iba a pasar, pero que desarrollan la legitimidad de un sistema nuevo donde vestirse de vista democracia, pero que es la dictadura de los incalactores, de los mercados. De todas maneras, yo creo que con eso te estás refiriendo, para explicarnos con otras palabras que todo el mundo no se entienda. Creo que todos sabemos de que el golpe de Estado del 23F estaba auspiciado por el Rey. Sí, bueno, eso es lo que en alguno de los casos hemos escuchado a través de diferentes versiones, y ustedes dan una de ellas. Yo creo que la justificación de esto está en un programa de televisión a nivel internacional que nos habla de los recuerdos en una familia, de cómo ven cada quien ese golpe de Estado con Tejero en aquel momento, y cómo se va justificando a través de la propia televisión como un medio coercitivo para poder definir lo que pasó en España en los últimos años hasta lo contemporáneo. Y recuerden ustedes que ha tenido hasta premios internacionales, creo que hasta premios Goya tuvieron este programa, que ha seguido en una serie muy importante hacia esta democracia, como tú lo mencionas. Yo creo que los comentarios que se están haciendo son las aclaraciones pertinentes de lo que acontece en el mundo. Antes, permítanme, vamos a entrar a una identificación de canal y en el momento que regresemos, por favor, continúen ustedes con este proyecto de trabajo del 15M de Logroño. Regresamos. No nos tardamos un minuto fuera del aire. Vale.